Lo que faltaba por ver y oír. Pablo Iglesias se marcó una intervención en las mañanas de Radio Nacional de España, de las que pasarán por méritos propios o de méritos al mármol de la posteridad. Quien fuera fundador de Podemos y un fiel seguidor de las consignas chavistas, se pronunció sobre la llegada a España de Edmundo González, el líder opositor y ganador de las elecciones en Venezuela. Para el expolítico morado resultó más que lícito comparar al vencedor en las urnas en el país caribeño con gente de la talla del proetarra Arnaldo Otegi o de los golpistas Carlas Puigdemont o Oriol Junqueras. El podemita no sabía cómo defender el chavismo y para ello ha decidido equiparar la persecución judicial, política y policial que ha obligado a Edmundo González a huir de Venezuela con la persecución judicial que han sufrido personas como Otegi, encarcelado por pertenecer a banda terrorista, o Puigdemont, fugado de la justicia por gastarse millones de euros de dinero público en un golpe de estado y la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Para Pablo Iglesias es igual esa persecución que la de una persona que le persiguen por haber ganado unas elecciones, pero va más allá y le acusa abiertamente de tratar de alterar los resultados electorales en Venezuela, algo que a día de hoy nadie ha sido capaz de demostrar. Sin duda el nerviosismo en los fans del chavismo es más que evidente y ya no saben qué inventarse para justificar la narcodictadura de Maduro. Os dejamos con las bochornosas palabras de Pablo Iglesias, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo pueda llegar a muchísimos más españoles. Suscríbete. Decías, claro, un país donde se persigue un candidato es una dictadura. Imaginemos que ahora suena el teléfono a CUNY y son Oriol Junqueras, Carles Pulsemon y Arnaldo Tegui que dicen, oigan, a mí me han perseguido y no me han dejado presentarme a las elecciones. A mí me han llevado a la cárcel, que no le ha pesado a Edmundo López, y yo me he tenido que exiliar en Berguín. Diría, hombre, no, no es lo mismo. El uno es un terrorista, los otros son separatistas que han querido proclamar la independencia. Ya, ya, pero es que las autoridades judiciales venezolanas dicen que este señor ha tratado de alterar el resultado electoral él mismo, diciendo que se desvincula de las actas que publicó la oposición, que después se reveló en otra investigación periodística, que eran falsas que se ha querido desvincular. Y alguien dirá, hombre, pero me va usted a comparar las instituciones jurisdiccionales venezolanas con las españolas, donde Marchena, García Castellón o el juez Peinado son un ejemplo de independencia judicial y de buen hacer de las instituciones. Quiero decir que la política... No, es que no es lo mismo. No, claro, claro, no es lo mismo. Si no son los tuyos, no es lo mismo. No, no, porque sean los tuyos o dejen de ser los tuyos. Junqueras, a quién ha matado. No, no ha matado a nadie, pero en España tenemos unas leyes que hay que cumplir. Entonces, bueno, si aquí solo se va a la cárcel por matar, pues entonces, vale, nos ponemos esas leyes y decimos aquí el único delito es matar a alguien. Pero no, en España tenemos unas leyes y en el momento en que estos señores declararon unilateralmente la independencia, había unas leyes que incumplieron. Eso dicen los venezolanos, que no cumple la ley la oposición. Bueno, igualito, ¿eh? O sea, es verdad. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.